Vino Ninel Conde al programa. Tiene unos pechos muy, muy grandes, muy hermosos. Todo está sonando cada vez peor. ¡Jállame ver! ¡Te vas hundiendo, ma! ¡No! ¡Te vas hundiendo! Y nada más cambias de pala para una mayor. Ella las ve, se tú también más bien. Y luego... Y entonces yo estaba... Yo estaba hablando con Ninel y Ninel le estaba contando algo. Y tú estabas acá clavada. Y yo no podía dejar de ver sus chichis. Y entonces ya Natalia respetas, es una invitada, estás en aire. Y entonces Ninel, y ella como que me hace ojitos toda linda así. Oiga. Y entonces yo volví a subir y volví a bajar. Y volví a subir y volví a bajar. Pero era la mirada, la mirada. Porque estaban ahí, señores, ahí turgentes. Y se ponen como unos brillitos. Entonces yo como que con las luces del foro brilla. ¡Vas más! ¡Vas peor! ¡Vas peor! ¿Vas peor? ¡Vas peor! O sea, ya pase directo a la portada de la revista Felicidades.